¡Suscríbete al canal! ¿Alguna mina puede ser? Ya lo veremos ahora que lleguemos Como veis, me instalé varios mods Me instalé el mod del GPS Que ya veis que es diferente Me he instalado el mod de las físicas Igual que el que tengo en Neurotrack Solo que para American Track ya salió De hecho, salió me parece que ayer o antes de ayer Se llama Realistic Mod for Controllers En esta ocasión es la versión 1 Y en la de Neurotrack me parece que era la versión 2 Y bueno, con el largo sí La verdad es que se nota muchísimo más las físicas Que en el Peterbilt Y eso que este es el original del juego En teoría Así que no sé what happened here De hecho, ahora lo probaremos en carretera Aquí no quiero probarlo Porque voy por la ciudad tranquilamente y demás Y como no tengo ganas de multas ni de accidentes Pues lo probaremos después Cuando veamos en carretera Ya que vamos mucho más rápido y tal Y pues las físicas se notan más A esta velocidad que vamos ahora La verdad Es que no se nota No se nota demasiado Pero bueno Ya os digo Me hice un viajecillo con el largo sí Y la verdad es que las físicas muy bien Y quería probarlas Con los reales del juego Y bueno Y de momento Aunque bueno Tengo que decir que con el largo sí Aunque vayas despacio Se notan muchísimo más Pues venga Intermitente para este lado de aquí Y tenemos que entrar aquí Pensé que era una mina Pero va a ser que no Vale, ahí lo tenemos Ah, ostia Mira, le va a juego Con el color del camión y todo Uy, que se me va la silla para atrás Tengo un segundo Tío, es verdad Que ahora llevo este, tío Pensé que claro En el largo sí Estoy más acostumbrado Desea, no te pases Dios Bueno, pues visto que ha visto Vamos a meter primera Eh, las luces las llevo apagadas, ¿no? Sí Venga, pues despacito Y con buena letra Vamos a girar la cámara un poco Hostia, pues sí que es larga de cojones Pensé que no era tan larga la carga Bueno, pues venga Despacito Que bueno, el viaje es Es cortito Creo que era de Tres horas Me parece Así que es un viaje Bastante cortito Lo que sí sé No sé Veo como el juego Un poco más oscuro ¿No? Puede ser Dejadme cambiar la marcha Vale, así despacito Ese A Vale, así a meterle chicha No mucha Porque estamos en la ciudad Y tampoco me quiero pasar Eh, de velocidad Ya iremos en breve Escuché un pitido O no Me parece que Aquí en American Track También puse la cámara Esta que me dijiste Isla 0 Dejadme ver una cosa No No la tengo activada todavía Vale, terciada, ¿no? Sí, correcto Ahora, pues vamos Despacito Y con buena letra Dios Tengo ganas de probar las físicas Coño Y no No hay manera ¿Qué velocidad? Vamos A 30 Vamos a ir a 30 Que es la máxima No, y admirar los paisajes De hecho aquí en 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 Hostias No me fijé Qué carga llevaba, macho Eh, compañero No me gusta nada El claxon de este De este camión, tío Venga Pues listo Metemos Primera Ahí está la peliquería La peliquería Sí, la Pescadería Chinés Chinés Takeout O sea, no Un restaurante de comida china Vete tú a saber Tiene un pescado ahí, tío Pensé que era una pescadería O sea, las marchas O sea, que se te van Venga, pues a ver Ya queda poquito Para llegar a la carretera Y a este paso Con este camión Vamos a exprimir un poquito El motor No sé pa' qué Si tengo que parar ahí En el semáforo Hostia, con lo que apetecía Un heladito ahora, tío Pues nada Aquí en Galicia Empiezan las lluvias Ya otra vez Tuvimos dos días de calor Y no vaya a ser Que sea demasiado No vaya a ser Que sea mucho calor Que nada Que nos vienen las lluvias Otra vez Venga, venga, venga Déjame meterme Déjame meterme No seas cabrón, tío Gracias Y ya vuelven otra vez Las lluvias, tío Y toda la semana Empiezan Bueno, empezaron ayer martes Y hasta el próximo lunes O próximo martes A llover sin parar, tío O sea, bienvenidos a Galicia de nuevo ¿No? Raro que en Galicia Que en Galicia llueva algo Estaréis viendo Que no estoy muy activo De voz Ni muy entusiasmado Ni alocado Porque, bueno Son las once de la noche Como veis Hoy estoy grabando de noche Y a lo mejor A los vecinos No les hace mucha gracia Lo de gritar Y nada Ya tengo ganas De que venga El calorcito, tío Por un lado, ¿no? Ya sabéis que yo soy Más de frío Odio el calor Pero bueno, apetece Así de vez en cuando También un poquito De calor Hostia, mirad Qué guapada, tío Apetece también Un poquito de calor Así para, yo sé Darte una vueltecilla Tío sin tanto abrigo Irte a la playita De repente Si te apetece un heladito Pues bueno El heladito te lo puedes tomar Igual en invierno, ¿no? Pero bueno Apetece más En veranito, ¿no? Ya empezar así A cocinar Pues comer más ensaladas Y demás Y no tanto plato caliente En total Eso es Solo manchar cocina Tío Y con una ensaladita No manchas mucho También así Una ensaladita de pasta Que también están muy buenas Ya me metí Pues no noto Mucha historia Con las físicas La verdad Hostia No da más el camión, tío Y se me va para los lados Lo que pasa es que Este como tiene los relojes Cambiados Con respecto a largos Sí Por eso me estoy liando Un poco ahora mismo La costumbre, coño De no usar estos camiones Bueno, vamos a 59 millas Vamos a bajarle un poquitín Hostia Acabo de pasar Al lado de una patrulla Y no me ha multado, tío O sea Vas a 61 millas Podrías bajarle Pero solo un poquitín Tampoco A ver 56 5 Vale Venga, ahora sí Ya podemos ir a 55 millas Todo el trayecto Pues no No veo yo O una de dos O es muy estable Este Este camión Porque en el largo Sí se notaba De cojones Ya lo veréis Para el siguiente capítulo Porque seguramente Lo cambie Y ya veréis La diferencia Pero es una diferencia Bastante Bastante grande Vamos a hacer aquí Una paradilla Para sacar la foto Hostia Mira que no lo utilizo Desde San Valentín El Peterville este No De este lado Aquí le quedarían Unas Unas llantas cromadas Casi Casi Así De San Valentín De viva el amor Viva la alegría Vale Pues listo Que listo Las luces Al final Me queda con la UDA Sí Las llevo Las llevo Encendidas De velocidad Vamos bien por aquí No nos metemos por ciudad Ni nada Corvo Silver Suele ser un guiño Al tequila Cuervo Bueno Por lo menos Por las letras Y demás Se parece bastante Pues no veo Mucha diferencia A ver ahora Que tengamos Que salir De la autopista Voy a intentar No frenar A ver si Se va mucho La olla Y tal Aunque bueno En realidad Se nota más En el volante No a la hora De girar y tal Se nota más Las físicas Será por eso Porque a lo mejor El Peterbilt Es un poquito más bajo Que el Argosy Entonces no se No se tambalea tanto Pero mola que se tambalee Por eso Quería traeroslo Con el Argosy Pero dije Vamos a probar El Peterbilt Como el Argosy Ya como os digo Me hice un viajecillo antes Pues tenía ganas De probarlo En los coches De En los coches Sí En los camiones De Del juego Pero la verdad Es que en cuestiones De movimientos Y esas cosas No No veo mucha diferencia La verdad De vez en cuando También mola Llevarse un camioncillo De estos O si no estaba pensando Que para el siguiente episodio En vez de llevarme El Argosy Me voy a pillar El otro El otro Peterbilt Que tengo Para los empleados Que creo que lo usé Una vez Nada más Y creo que fue Una temporada Uno Creo Pero no me acuerdo Como lo tengo Tengo que ver Cuantos cambios tiene No sé si tiene Los 18 O tiene O tiene Los 13 Tengo que ver bien Me parece que tenía 13 Creo Como es un camión Que digas tú Nuevo Más tirando A los antiguillos O por lo menos La forma Lo tiene Como los antiguos Aquel rojo paró Porque seguramente La carga Se me había De ir un poco De lado Es verdad Que llevo el mod De estos De las distintas Velocidades De los coches Tío Por eso No me está costando Nada pillarlos Porque hay quienes Van lentos Hay quienes van Más rápidos Estaba mirando El GPS A ver si no tengo Que salir en breve Pero creo que no ¿Veis? Entonces el mod De la IA Que os decía el otro día Del tráfico Pues os mete así Como os puede meter Así coches lentos Como este Que van lentos Como en la vida real Pues también hay coches Que pueden ir demasiado rápido Como en la vida real también Y me parece que Ahí va una patrulla ¿O no es? No Estaba viendo Sin meterme Para este carril Pero todavía no Voy a esperar Un poquitín más A ver si doy Pillado a A la furga Y aquella Joder Esto que es UPS ¿No? Se supone UDS le ponen Bueno SCS Por no pagar derechos Es lo que tiene Vamos a cambiarnos De carriles Bueno De carriles No Porque Me viene un cruce aquí No sé si es de los que Se acortan Mira ese Tío Como cambia carriles O sea que el mod Está funcionando Bastante bien Yo claro No me di la cuenta En el episodio anterior Pero sí Funciona bastante bien Ahora que fui con el Argos Sí a darme la vuelta A hacer esa entrega Para probar el mod De las físicas Sí Suelen hacer bastantes Burradas Los coches Sí la verdad Este viaje No nos ha tocado Gran cosa También es un viaje corto A ver Voy a intentar No frenar Quiero Bueno No es una curva Tampoco muy tal Pues voy a tener que frenar Sí o sí No me hagáis parar Odio Que me hagan parar Con este camión Dios El frenado Por lo menos Sí Bueno Estoy acostumbrado Largo sí Pero En el frenado Sí he notado Que tarda un huevo Más Bueno De hecho Tengo que descargar aquí En una mina De estas Bueno Una mina Una obra Estoy tan acostumbrado Al largo sitio Que se me hacen súper raro Ahora estos Estos camiones Despacito DSA Y no sé si entrar Marcha atrás Como no sé dónde Lo tengo que aparcar Y siempre me tocan Los lugares más jodidos A ver Pero no veo ¿Dónde? Ah allí Me parece que allí Ah no es aquí Vale Pues podía meterlo Ah bueno Es de frente Tío Mira por fin Me toco uno fácil Macho Que era hora Vamos a meterlo Lo más próximo Aquí que pueda Acabo de meter una hostia Venga pues despacito Este embrague Se me va a calar el camión Venga despacito Así como vas Hostia Que guapa Se mueve la grúa Mirad las sombras allí Yo creo que así voy bien ¿No? No veo una mierda Para adelante Por eso no me gustan Los camiones americanos Tío Por el hocico Que no es una mierda Ahí está Pues listo Desenganchando Vamos a ponerle Un punto muerto Sincronizando Con World of Tracks Vale Veis que el viaje Fue cortito Pero Ahora como voy a Vamos a cambiar De camión Entonces Gestionar Empresa Vamos a ir a camiones Y veis Tengo el Peterbilt El 389 Que es el que está usando Ahora El 351 Que es el de los empleados Espero que no se me crashe El juego Y el Argosy Hostia 250 caballos Tío Bueno Esto no voy a poder Llevar una mierda A ver Voy a Voy a hacer un corte aquí No vaya a ser que se me crashe Y se me vaya a joder El gameplay Voy a hacer un corte Y vuelvo ahora Vale Ya estoy de vuelta Hice un corte Nada Súper rápido Venga Pues vamos a darle a conducir Le vamos a dar Que es Sippy Ahora Cruzad los dedos Que no se crashe El puto juego Hostia Mira que bonito el man Pero es de Deurotrack Bueno Ahí lo tenéis Viajillo Dios Que ruido hace Tío Su puta madre Vale ¿Dónde tengo Un tallercito? Que me gustaría Modificarlo un poco Pues lo tengo aquí Mira Vamos a ir hasta aquí Un momento Vamos a hacerle ahí Unas Unas modificaciones Vamos a encender las luces Limpia para risas Capaz que claro Para el caballaje Que tiene este camión Va a ser complicado Vamos a quitar el HUD Que aburre más Macho Y aparte Me toca Lluvia Para variar Super raro Este camión Tío Ah vale Tenía que ir para el otro lado Muy bien Desea Pues muy rico Como siempre Hostia Por nada que aceleras Tío No te creas Que me gusta mucho Más que nada Es por cambiar Sí Acepta las Tío Yo voy a dar la vuelta ¡Hostios! ¡Dios! Casi me llevo La patrulla esa Hostia Es que se me va la silla Para atrás A ver A ver si doy No Tengo que bajar Cago en la cona Vamos a A ver si puedo dar la vuelta Aquí También que iba el gameplay Macho Ya empezamos con los fails Hostia El relámpago Que va a caer Tío Tranquieto Tú ahí Melón Vamos a Hostia Vamos a centrar la vista Sí voy a tener que cambiar el motor ¿Eh? Porque ¡Dios! Aquí hay que ir a 30 Deseas un poquito rápido Vamos a verlo Hombre Chulo está A ver Está bastante chulo Pero esto No ha de tirar una mierda Seguramente O sea que voy a tener que Si hago Si hago El vídeo con este Para el siguiente Voy a tener que Cambiarle Llevar una carga Bastante Ligera Para que Me parece que estoy en primera ¿No? Dejadme verse Tío Puta silla Esto tener El culo plano Tío Es una mierda Seguro que El que El que tendrá pompas Dirá Sí Eso lo dices tú O sea Cuando hay rayos Parece que se apagan las luces O soy yo O son los efectos del Que son los efectos del juego Venga ahí Despacito Desea Que total Debes es ir cambiando Las de dos en dos Pues sí Casi mejor ¿No? Porque si no Vamos a llegar mañana Hostia Mirad cómo sube La velocidad De repente Es que 200 caballos Tío Para un camión Se me hace demasiado Demasiado Poco ¿Eh? ¡Ey! Desea ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, sí Vale, ahora ya nada Mira, es que ya las Cambio De 5 en 5 Tío Vale, vamos a girar Aquí entonces Ya acabamos lentos ¿Eh? Ah, pero claro En este mod Las físicas no afectan Porque no está incluido En la lista Tío No había caído en esto Yo voy en la Marcha más alta Ah, voy en la 12 Vale Esto me hacía a mí Y dije yo Hostia O sea ¿Qué puedes pasar ahora? Vale, pues aquí tenemos No, el taller está al fondo Es una agencia de empleo Pues a ver si hay mejoras Si no, pues nada Vengo con el largo Hostia, el semáforo Tío Que no hay Para Hostia, por los pelos La podía arrancar En séptima Mejor Sí Pues es que está Lejos el taller Coño En la otra esquina Tío A ver Esto es una gasolinera ¿No? Sí Y ahora el taller está Hostia, no puse el intermitente Ah, no, pues no me multaron Ah, mira Y aparte es Peterbilt Perfecto Mira, ¿qué hacen durmiendo En el taller Con cargas? Casi, casi Ocupas Todo el sitio Para ti solo Macho Hombre, yo había comprado este Porque este Este mod Es bastante barato Para los empleados Y tal Sirve bien Venga, vamos a ver Primero mantenimiento Que desde que lo compré Hostia, pues mira Qué bien lo cuidan los empleados Macho Mira, vamos a ver Mejoras Vamos a ver Qué mejoras le podemos comprar ¿Dos ejes? ¿O uno? Así como estaba Vale, motorcillo Pues 480 caballos Hostia, mira Aquí 550 Pues tengo un huevo de Esto creo que son mods ¿No? Pues mira 550 caballos Vamos a ponérselo Has cargado varios Ah, no, no, no No, no, no Vale, vamos a ponerle Este Velocidades 18 Pues sí La de 18 ¿No? Vale, pongo de 14 Con el retarder A mí me imagino Que se revolucionará Revolucionará menos Y serán las marchas Un poquito más largas Creo yo Ahora dejo en la 18 Tío Hostias ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no No me deja ver Más? Pues nada Hostia, no voy a tocar nada Tío Vale, colores Dejadme ver Ah, de puta madre No cambio de color Guay Pues nada Lo dejo tal cual está Ahí está mi Mi matrícula Del pomadas Pues nada No puedo cambiarle de color Pues nada Se queda el gris Como está Vamos a ver Qué teníamos Por aquí Eh, no Muy feo Ahora ya entiendo Por qué no No lo tuní en su día No La radio no la quiero Esto ya es por dentro Hostias Mirad el bug Tío A ver si cambiándole Las ruedas Bueno Esto ya va Más como a su medida ¿No? Porque estas Como que son un poquito Más grandes Esta es la que tenía A ver si cambiándole Las ruedas Por ejemplo No No Demasiado grandes Tío Pues nada Vamos a cambiar Las ruedas Tío Por lo menos Unas de su medida Por eso lo veía Así medio Medio para arriba Estas son muy grandes ¿No? Estas son más baratillas Estoy entre estas O estas Estas Vamos a cambiar Los rines O las llantas En cromados Sí Venga En cromados O sea Ponerse La más cara Que mola Mola más Lo caro mola Vale Ruedas Vamos a también Cambiárselas Y poner Las de su Medida Son las mismas Que las que llevan Delante No son las mismas ¿No? Pues sí Son las mismas Son ¿Por qué quizás Veo las otras Un poquito más altas? No lo sé Vale Pues listo Que listo Aquí dentro Pues nada Mira Así como está Ya Venga Confirma Al compra Vamos a quitar Vamos a quitar esto Hombre Se ve chulo Es guapo El camión Está muy guapo Bueno Bueno pues ahora A ver con el motor Este de 500 Cómo va Aunque Me da que lo hubiese Comprado el otro La caja de velocidad Es de 14 Casi mejor Pero bueno Ahora ya está ¿De dónde Cojones voy a dormir Ahora? Este me quito Todo el sitio Mira el espejo Cómo se ve Tío Ah bueno Claro Tengo que dormir Allá adelante Tío Mira que soy tonto Ahora no sé Siento como que va mejor ¿No? El motor Venga voy a dormir aquí Vamos a quitar esto Freno a mano Vamos a apagar las luces Limpia para brisas Ahí está Listo Vamos a apagar el motor Y a sleeping No de noche Hostia Para ser de noche Hay mucha claridad aquí dentro Hostia Mira las estrellas Tío que guapo No me había fijado Bueno aquí porque hay luz Voy a volver a dormir Y lluvia tío Para variar Cago en la cona Bueno bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!